Con el Pizquierdo no, desarrollamos un buen fútbol, tuvimos que readaptarnos porque tuvimos la semana varios inconvenientes con algunos jugadores, tanto por gripe y bueno, en realidad en ofensiva no teníamos jugadores, entonces tuvimos que readaptarnos también dentro de los últimos días de entrenamiento y durante el partido, pero no, con el Pizquierdo no, tuvimos muchísimas cosas buenas, tenemos un plantel de juveniles, muchos chicos que llegaron ahora las últimas semanas, chicos que estaban también en nuestra reserva que sería el selectivo y bueno, también siempre a disposición de lo que son los chicos que por ahí necesitan minutos de la primera del club. Lo mejor de Crucero y lo que se quiere dar en cancha es lo que pasó en los últimos 15 de la segunda etapa, con toques, pases en profundidad, velocidad. Sí, el segundo tiempo fue bueno, no tuvimos profundidad, eso fue por ahí el inconveniente, que no llegamos al gol, pero sí tuvimos la posesión del balón, desplegamos el fútbol que entrenamos en la semana, sí, ese va a ser el Crucero que vamos a tener durante todo el campeonato. Y por último, más allá de lo que significa no entrenar la reserva de Crucero, o sea, la primera, la local, ver jugadores que estén disponibles o no, ¿a qué apunta este equipo? Bueno, este equipo tiene, nosotros le estamos dando todas las herramientas posibles para que los juveniles que estén jugando hoy en la primera local o en la reserva del club, que es nuestra categoría, tengan todas las herramientas y exploten sus virtudes para dentro de poco tiempo o corto plazo poder estar en la primera del club. Esos son nuestros objetivos como categoría y como cuerpo técnico, más allá del resultado, más allá del campeonato que disputemos. ¡Suscríbete al canal!